Hola, la SNR te informa. Muchas veces necesitamos sacar un certificado de tradición y libertad, pero... no sabemos qué hacer, a dónde acudir. Otras veces lo que sucede es que no tenemos el número de matrícula inmobiliaria y tampoco sabemos qué hacer. Pero tranquilo, porque la solución es muy sencilla y la encuentras en www.supernotariado.gov.co Una vez ingresas a la página web, debes ubicar la barra de servicios en línea y seleccionar la opción de certificados. Para el pago de este documento tienes dos opciones. PSE, pago seguro en línea, o compra de un PIN en los diferentes puntos autorizados por la Supernotariado. Si lo que necesitas es conocer el número de matrícula inmobiliaria, entonces el servicio al que debes acceder es a la consulta de índice de propietarios. Y atención a esta noticia. Lo mejor, este servicio es gratuito. También debes ingresar a nuestra página web, ubicar la barra de servicios en línea y, esta vez, seleccionar la opción consultas. Aquí el sistema te pedirá el número de identificación de la persona natural o jurídica que posee el bien inmueble, es decir, cédula de ciudadanía o NIT, número de identificación tributaria. Ahora, resueltas tus preocupaciones, ¿qué esperas para acceder a nuestros servicios de manera virtual? Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan conocer esta información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!